Vamos a analizar este importante contexto nacional primero con nuestro compañero Juan en Bucaramanga. Juan, muy buenas tardes, adelante. A pesar de la incertidumbre que genera la negociación entre el gobierno y ELN, luego de los atentados en el departamento del Atlántico, existe en Santander historias como la de Miguel Fajardo, quien fue víctima de este grupo armado. El 12 de abril de 1990 se trasladaba desde Bucaramanga a la ciudad de Bogotá, en un vuelo Fokker de la empresa Avianca, el cual fue secuestrado por seis guerrilleros del ELN que se encontraban dentro de la aeronave. No solamente el secuestro del avión, sino diferentes episodios de violencia que ha sufrido la comunidad, pues indudablemente que no son para nada, digamos, apoyo a la sociedad colombiana. Luego de haber estado en cautiverio, considera que la fase de negociación con este grupo debe continuar. Para terminar los diálogos en este momento es inconveniente. Hay varios errores políticos ahí por parte del ELN y también por parte del Estado, del gobierno. En el sentido de que hay que hacer en este momento todos los esfuerzos necesarios para acabar con la guerra. Pero las opiniones en las calles se dividen luego de los recientes atentados en el departamento del Atlántico, los cuales se atribuyen a este grupo armado. No, eso es mejor darle punto final y seguir como venían otras políticas que estaban acabando con las guerrillas y todos los grupos al margen de la ley. Todo ya es decisión de ellos que se sienten y sea la conciencia que piensen o no, de si siguen o no siguen, pero que sea algo serio. No la toma de la pelo que siempre han tenido, de que un día sí, que otro día no. El problema no es seguir con la fase de negociación, es acabar con la inseguridad, y el gobierno es incapaz de hacer eso. Según la guerrilla, se espera que el gobierno cumpla la cita para pactar así un nuevo acuerdo y asimismo un cese al fuego. Esta es toda la información, sigan ustedes en estudio con más Oriente Noticias. Juan, gracias por toda la información desde Bucaramanga.